Este es Siloes Siri TV para el mundo entero desde el Pascualito acá en Siloes este partido emocionante con el equipo donde juega Crispeta. Crispeta es el hijo de Aponte, una de las figuras legendarias del fútbol en Siloes, el primer hombre que antes de que Cabaña se pusiera la bola en la nuca, ya Aponte lo hacía acá en Siloes. ¡Aponte! 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 ¡Ah, mira! ¡Aponte! ¡Aponte! ¡Fuera! ¡Aponte! ¡Que eso es la amistad hermano! Siloé Siri TV para todo el mundo por YouTube, desde el Pascualito acá en las canchas del Conecero Siloé Calico 2018, partido emocionante que estamos viendo pues esta tarde del 5 de Agustón 2018. ¡Gol! Si no es Siri, juntas en Nueva Luz por YouTube. Que nos hagan violaciones... ¡Vamos! ¡Vamos! Si lo es Siri TV para el mundo entero, este es Siri TV, desde El Pascualito, acá en Siloé, Cali, Colombia. Un partido emocionante, que van ganando los verdes. Amarilla. Teök, que el gobierno está... ¡Vamos! ¡Vamos sinti! ¡Vamos! Muli para que respeta. Muli para que respeta. Muli para que respeta.